Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revea. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribías a mi canal y le presiones el botón me gusta que aparece condenación. Realmente me haría feliz. El actor Halibraim Zeyhan, al que sigue de carca el mundo de las revías, se casa con su pareja de muchos años, la actriz Slatürkold. Se supo que la pareja se casa en una romántica boda en las Maldivas. En este feliz día invitaron al famoso cantante Jalen a su bora y vivieron momentos llenos de música. Halibraim Zeyhan y Slatürkold decidieron coronio su larga relación con el matrimonio. La pareja que alisió las Maldivas para su boda se dio el sí en un ambiente sencillo y romántico. La boda celebrada, entre la naturaleza, unica y las playas de arena blanca de las Maldivas, segureciendo un recuerdo inolvidable para los movidos y sus invitaros. El famoso cantante Jalen, que asistió al ceremonio nupcial, acompaña los días felices de la pareja con sus canciones. En la boda, que tuvo momentos románticos y emotivos, las canciones interpretadas por Jalen crearon momentos emotivos entre la pareja y los invitaros. Las fotos y videos compartidos de la boda recibieron un gran reconocimiento y reconocimiento en las redes sociales. La prensa sensacionalista también recibió con gran interés la noticia del matrimonio de la pareja. Las felicitaciones de los fans y seres queridos de Halibraim Zeyhan y Slatürkold comenzaron a llagar por su feidad de por vida. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.